La Orden Mundial de Salud y Sanación La Orden Mundial de Salud y Sanación Capricornio nos pone frente a la responsabilidad de construir estructuras de poder que tengan algo de valor, en resumidas cuentas, pero el análisis de cuáles estructuras con qué las construimos, a expensas de qué, cuál poder, a qué o a quién le sirve, qué sostiene y qué valores guarda. Esa es la pregunta que de pronto es pertinente hacerse en este momento. Y por otro lado tenemos la Luna en Cáncer que nos habla de familia, de hogar, de ese hogar en el que lo más sensible e íntimo, vulnerable, está adentro. De pronto lo hemos hecho muy bien en lo capricorniano, construir estructuras de poder para sostener algo de valor con todas las interpretaciones que pueda tener. Y dónde nos hemos quedado como seres humanos, dónde se ha quedado lo humano, dónde se ha quedado la familia, dónde se ha quedado el hogar, dónde se ha quedado aquel anhelo que ya es bastante común de algo más que cosas afuera, este anhelo de ser adentro y lo podemos llamar claramente por su nombre de espiritualidad, de espíritu que habita en nosotros y entre nosotros, ya no solamente en el pequeño hogar lugar donde antiguamente todavía había tiempo para la plegaria, para invocar, para orar, para rezar. Ahora es poco ese tiempo en el que esa intimidad que no era necesariamente útil para sobrevivir nos congregaba y nos sostenía, como este valor de compartir hogar. Todo este desbalance, desequilibrio profundo en el que nos hemos volcado hacia esas estructuras de poder para sostener algún valor, proporcionalmente nos lleva también a la necesidad sentida de volver adentro, al interior. Entonces esto de la nueva era no es otra cosa que la instauración de esa relación desde la conciencia espiritual que como humanidad, familia humana podemos sostener. Cuando vemos el estado de las cosas en el mundo externo, ellas suceden no solamente por los ciclos o por algo que nos tocó, sino por y con nuestra propia responsabilidad, lo que hemos hecho. Pero bueno, no es el momento ni de señalar, ni de darnos golpes de pecho, sino pensar cuál es la nota que nos corresponde dar para ayudar, para servir, para sostener. Y es justamente de lo que estamos hablando, darnos la mano como seres humanos, volver al adentro que nos conmueve y nos genera este sentir, sentimiento de común, unidad. Cuando hablamos de familia, hablamos de una estructura elemental y básica. Padre, madre, hijo como arquetipo. Pues bien, todos podemos construir esa red que sostiene, que mantiene un vórtice de energía que conecta con un centro como es el triángulo. Entonces, a propósito de esta crisis, de esta dificultad, de esta desolación, de este sentimiento de soledad, volvamos a triangular, volvamos a la familia, volvamos a generar una familia fuerte adentro para que podamos generar y sostener una familia humana fuerte y sana afuera. Una familia vibrante de la responsabilidad mayor que tenemos como seres humanos y es amarnos, cuidarnos unos a otros y cuidar este hogar, este planeta, como cuidamos nuestros valores tangibles más preciados. Aquellos en los que hemos invertido tanto, así como brillamos el coche, así como limpiamos nuestras alhajas, ¿qué tal si le dedicamos un poco más de intención, de tensión espiritual al trabajo del cuidado de la familia humana? Desde nuestra propia familia, desde nuestra habilidad para dar la nota, no cualquiera. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues simplemente reconocer el valor de la vida, no el valor de las cosas, sino el valor de la vida misma y el valor de cada uno como portador de la vida, como eslabón de la vida, como privilegio también de poder transmitir la nota que ella deja adentro, deleitándose con esa experiencia de la vida que canta adentro. y reemitir esa nota, entonces tenemos así de esa manera la estructura maravillosa de la organización y de la conciencia humana que empieza a sanarse a sí misma y sanar las relaciones generando estructuras de poder espiritual que sostienen el valor de lo humano. Digamos que todo lo otro estuvo bien y fue el esfuerzo y el trabajo de aprender a empeñarnos con responsabilidad en algo, pero ¿cuál es la meta de tu meta? ¿Cuál es la meta de nuestras metas? ¿A qué o a quién le sirven si al final estás solo? Si no puedes reconstruir de nuevo esta imagen de la Trinidad, ya no solamente afuera, sino adentro de ti mismo que nos lleva a poder consagrar al sagrado oficio de ser humanidad. Entonces con esto los estoy invitando a que de buena voluntad hagamos esta triangulación, la primera con nuestra propia familia, otra con otras familias más, otra con causas humanitarias. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces está construir un mundo mejor, están los movimientos de triángulo de la LUCIS, está la Orden Mundial de Salud y Sanación de la WTT, está la Red Mundial de Corazones, están tantas cosas con las cuales podemos hacer una donación de buena voluntad, una ofrenda, una ofrenda todos los días cuando nos levantemos en la mañana, así no haya alguien explícitamente en otro lugar para formar el triángulo, que sepamos que podemos depositar buena voluntad en aquellos que están ayudando a la humanidad. Ayudarle al que ayuda es una responsabilidad mayor, es una nota que gota a gota hace la diferencia para la transformación que necesitamos dar. Si te cabe en el corazón un instante, en la mañana cuando te despiertes, en la noche cuando te vayas a acostar, esto contendrá el poder de tu intención y te vinculará en una red de relaciones que va más allá de la dependencia y la necesidad personal. Va a la interdependencia. Con la WTT, la Orden Mundial de Salud y Sanación, se está proponiendo para este 31 de diciembre el inicio todos los jueves y los domingos a las 12 del mediodía del lugar donde estemos. Esa es a la cuenta, el lugar donde estemos, el aquí, es a la hora para hacer una plegaria y una invocación que se suma desde lo personal a esta orden y si puedes elegir otra persona con quien hacerlo, pues registras esa buena voluntad para que te comprometas y cuenten contigo también. Porque el sentimiento de soledad al final no es no poder contar con los demás, sino que la vida no pueda contar conmigo. También puede ser que si esto no está al alcance de tus posibilidades, lo hagas con la Red Mundial de Corazones. Hay algo que se llama así, con lo cual trabajamos hace 42 meses ya haciendo sanaciones a distancia y esa energía que llega con esa intención por el nombre y la intención que esto tiene va a ser el regalo para muchos que lo necesitan y para quienes hará la diferencia. De todas maneras, ayuda a nombre de la humanidad allí donde puedas y no son cosas, es espíritu, luz, intención amorosa lo que hace falta. Es conciencia. Entonces también tu conciencia vale. Arma tu red. Empieza con un triángulo y que se vaya expandiendo hasta que este planeta sea un planeta iluminado de buena voluntad. cubierto por una red triangular que entra en resonancia con la misma red de energía planetaria. Así se estabiliza, así se equilibra el planeta y no solamente por una energía intangible, sino que eso lleva a la precipitación de pensamientos, actitudes y obras benéficas para todos. Entonces esa es mi propuesta. Estés donde estés todos los jueves y todos los domingos. conéctate. Conéctate. saludable para la atmósfera y los mares, saludable para los animales, saludable para esta casa que es nuestro planeta. O también todos los días por la mañana cuando te despiertes, que tengas un pensamiento de buena voluntad para aquellos que están cerca y lo necesitan. Para aquellos que no están tan cerca también lo necesitan. y cuando vayas a dormirte también que deposites. Imagínate que hay un depósito de conciencia donde pueden depositarse tus pensamientos, tus intenciones y tus acciones de buena voluntad. Vamos entonces a... les voy a acabar de contar que en el décimo trabajo el de Capricornio, Hércules, el discípulo, tenía que entrar hasta la profundidad del infierno a salvar a Prometeo que estaba atado en la roca por haber robado el fuego de los dioses para los hombres sufriendo sin poderse morir. Para llegar donde él debía vencer a un perro de tres cabezas. El perro por naturaleza es fiel, esa es nuestra personalidad. Tres cabezas, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos que a veces cada una mira por su lado. ¿Qué hizo Hércules? lo tomó por el cuello, lo que comunica la cabeza y el corazón hasta que lo pudo vencer y liberó a Prometeo. ¿Quién es Prometeo? el ser humano, el hombre que tomó lo que no había brotado de su corazón. El fuego debe brotar desde adentro para entregar esa luz, darle la espalda al resplandor de esa luz externa para ir en pos de la luz interna y entregarla. Así vamos a hacer la meditación de esta luna llena de Capricornio. Respirando profundamente columna recta sintiendo la estructura que nos soporta la silla el lugar el planeta y también este cuerpo sintiendo el que piensa el que siente el que anhela el que vive en este cuerpo el que se está gestando también el que está sufriendo también aquello que está muriendo y por lo tanto lo que están haciendo. Asistimos a esa profunda transformación transformación de todas las estructuras también la nuestra también la de nuestros pensamientos la de nuestras nuestras relaciones la de este planeta lo nuestro para que adentro quepa otra luz otro poder nuevo naciente portado entre esta conjunción que aún se da Júpiter Saturno en Acuario responsabilidad conciencia abundancia para la humanidad naciente estructuras de luz el poder de la vida tanto como podamos contenerlas en el corazón serán la materia prima para construir aquello que podemos ofrecer para dar la nota que vinimos a dar que como seres humanos es de humanidad 1 그 6 7 8 10 El poder, el amor, la sabiduría emergente. Del hombre, el ser humano, que habita en estructuras que se están renovando. No es el poder individual, es el poder de lo humano que compartimos. Con otros seres humanos, con todos los seres humanos. Imaginamos que poco a poco vamos retornando al hogar. A cuidar la luz adentro, dando la espalda a la luz de lo externo. Atesorando la luz de nuestras propias experiencias. Aprendizajes. Imaginas que compartes tu luz con otros dos. Y cada uno de ellos, a su vez, con otros dos. Y así se va tejiendo una red de triángulos de luz que responde a la necesidad de este momento. Que ilumine el portal del 2021. Soltando el lastre de estructuras viejas que se rinden y se entregan. Para que de ellas hagamos la cuna de la humanidad nueva. Construir estructuras de poder que puedan ser Sostener el valor de la vida. No cualquier valor. Ni sostener de cualquier manera. Ni cualquier poder. Ni construir cualquier cosa. Ni estamos los board que estamos todos lo mismo. Ni, nadie. Ni nướcos en estos momentos. аюсь, sea el hogar donde nace la conciencia de humanidad. Ese es nuestro mayor poder, nuestra construcción más perfecta, más hermosa, más sana, más poderosa. Respiramos profundamente como si en cada respiración le estuviéramos dando aliento a la llama que se enciende entre tres que se multiplica y se multiplica hasta llegar a ser una red que abraza todo el planeta. Respiramos. que la luz, el amor y la voluntad de bien restablezcan el orden de salud, sanación, plenitud en este planeta, en cada uno de nosotros. Gracias.